Los soldados nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Ese dolor y ese odio que cultivas pueden darte fuerza. Pero no debes convertirte en esclavo de ese odio. Tienes un poder inmenso, Tobías. Pero sin control, él te va a consumir y te va a destruir. ¡Cierra la boca! ¡Déjame en paz! Mírate, eres un hombre atormentado. ¡Un monstruo, eso soy! Un hombre. Un hombre que se deja dominar por sus peores instintos. Y por eso no irás a ninguna parte. ¿Qué hago, Zuma? Mi cabeza está llena de odio. De voces que claman venganza. ¿Cómo controlo algo así? ¿Cómo? Mira estas rejas que te mantienen preso. No existe ni antes ni después, Tobías. Solo ahora. ¡Ahora! Estas rejas son tu enemigo. Ellas te impiden ser libre. Todo tu sufrimiento. Toda tu rabia. Júntalo todo y sácalo en estas dos rejas. ¡Ahora, Tobías! ¡Todo tu odio! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo... ¿Yo realmente hice eso? Y serás capaz de mucho más. ¡Groc! ¡Groc, holgazán! Pero, ¿qué escándalo es este? ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién hizo esto? Mejor cambia esas rejas, Grot. Antes de que sienta deseos de huir. ¿Alguno de ustedes sabe de Kalú? Ya anocheció y él aún no aparece. ¿Dónde puede estar metido? Puede estar preso. Pueden haberlo matado. Si se tarda otro poco más, saldré a buscarlo. ¡Tarde, pero llegué! Tardaste mucho, Kalú. Estaba a punto de salir a buscarte. ¿Dónde te metiste, eh? Andaba por ahí, por la ciudad. ¡Mira lo que traje! Kalú, espero que no hayas robado esas frutas. No quiero a los guardias del palacio ni a Tibar tras nosotros. No robé nada. ¡Me las dieron! ¿Quién te las dio? Una señora muy amable. Una nueva amiga que tengo. ¡Qué manía de quererse meter en todo! ¡De querer saberlo todo! ¡Puedo hacer amigos que tú no conozcas! Me parece muy extraño. ¡Qué curioso! Ese aroma a mí es familiar. ¿A qué hueles, Kalú? ¿Qué sé yo? ¿Huelo a la ciudad? ¿Sabes qué, Nova? Me cansé de tantas preguntas. Me voy a dormir. Deberían venir aquí más veces, hermano. Los echamos mucho de menos. Yo también. A ustedes y a la comida de Noemí. Pueden creer que es mucho mejor que la mía y la de Othniel. Para mí es un placer recibirlos y cocinar para ustedes. Vengan cuando quieran. La familia no necesita invitación. Salmón. Y ustedes lo saben. Gracias, tío. ¿Y los entrenamientos, Othniel? Supe que Salmón ha mostrado ser un buen líder. Sí, mucho. Y yo... Yo me he esforzado al máximo. Tengo la intención de convertirme en un gran guerrero. Tal vez un general. Un gran guerrero, un general, por favor, primo. Tendrías que nacer de nuevo. ¿Qué es eso, Irú? Othniel tiene que esforzarse mucho, mamá. Pero mucho de verdad. Irú, compórtate. Othniel y el tío Kenaz son nuestros invitados. ¿Acaso dije algo malo? Othniel apenas puede sostener una espada y viene a decir que quiere ser un general. ¡Hijo! Debo ser escéptico, papá. Irú tiene razón. No soy como las personas que nacieron con la habilidad de luchar en la sangre. No nací guerrero. Pero puedo esforzarme y ser uno. Te sentirás muy orgulloso de mí, papá. Yo sé que sí, hijo. Caleb, tendrías que ver cómo se está esforzando, Othniel. Él no entrena solo durante el horario de entrenamiento. Él entrena todo el tiempo. Yo también me siento muy orgulloso de tu esfuerzo. ¿Lo ves, hijo? Así se hace. Soy un guerrero valiente y arrojado, papá. Uno de los mejores del campamento. No necesito entrenar tanto. Claro que sí, hijo. Debes entrenar tu humildad y serenidad. Que aceptémoslo, Othniel. Deja mucho que desear. Vamos a cambiar el tema. Quisiera tener una cena en armonía y en paz. Estoy segura de que lo conseguirás, Othniel. Agradezco tus palabras, Aksa. Aun sabiendo que no crees en ellas, un día haré que las creas. Y bien, esposo. ¿Te gustó el maná? Sí. Realmente estaba muy bueno. Lo preparé especialmente para ti. No fue lo que me pareció. Makhir y Gael comieron más de lo que deberían. Debieron haber dejado más para mí. Ellos son jóvenes, Janiel. Necesitan alimentarse bien para crecer fuertes. La próxima vez, prepara más. Está bien, esposo. Es un placer complacerte. ¿Sucedió algo, Tirsa? No, ¿por qué? Estás muy extraña últimamente. ¿Extraña? ¿Extraña cómo? Sí. No sé. Diciendo muchas cosas. Solo agradezco tenerte como marido, Janiel. Yo creo que debemos expresarlo más veces. Ya te dije que tus ojos, tus ojos, tus ojos son bonitos. Basta de tonterías, mujer. ¿Qué mosco te picó? Ninguno. Voy, voy a limpiar, voy a limpiar la cocina. ¿Mis ojos de verdad son bonitos? Delicioso. Hace tiempo que no comí algo tan, tan suculento. Tal vez sea porque hace tiempo que no cocino con tanto gusto. Así arruinas el sabor de la comida, con tanto suspenso. No, no. No quiero que nada te caiga mal. Todo lo contrario. Esta noticia es el condimento de la comida. Es lo que tú y yo más deseamos en la vida, mi amor. No querrás decir que... Eso. Estoy embarazada. ¿Qué pasa? ¿No te gustó la noticia? ¿Crees que también voy a perder a este bebé? Que no soy capaz de... Estoy muy, muy feliz. Eres la mejor mujer que un hombre podría tener. Gracias. Tengo la certeza de que todo saldrá bien. Finalmente vamos a tener un hijo. ¿Qué pasa? Emuná, mi amor. Emuná. Anda, come. Quita la mano. No puedo respirar. Ya sé de dónde es ese olor. No fui yo, Nova. Este es sinvergüenza. Shh, Nova se volvió loco. Es el olor de mi mamá. Esto no se quedará así. Ese olor es mío y de nadie más. Calum, me las pagarás. ¿Qué quieres? ¿No me conoces? A dormir, anda. Está deslumbrante, mi reina. ¿De verdad lo crees, Tupac? Radiante como la misma luna. No existe en toda Canaán una mujer más linda y más sensual, si me permite la obsedía. Si piensas todo eso, ahora espera mañana cuando el hechizo comience a surtir efecto. Hice con Merodac un ritual poderoso. Un ritual de seducción con el que ningún hombre podrá resistir. ¿Más seducción que la que mi señora irradia ahora? Sería una temeridad. Y tú estás especialmente gentil hoy, Tupac. Me agrada mucho. Sé que soy atractiva y fascinante, pero después de este ritual y de una buena noche de sueño, me volveré irresistible como la grana será. No tengo la menor duda, mi reina. Sandor no va a resistir mis encantos, Tupac. Y finalmente se rendirá a mis brazos. Así será, majestad. Tengo absoluta certeza. Sandor caerá a sus pies implorando por su amor. Confieso, Tupac. Que estoy ansiosa por que eso suceda. Pero está cerca, muy cerca. Ahora salgan todos. Y que nadie interrumpa mi sueño de belleza. Vayan. ¿Cómo ordenes, señora de la oscuridad? Estás diferente. ¿Diferente cómo, Tibar? ¿No te gustó? Eso es imposible. Eres más sensual que la reina de las serpientes. Y mira que Khaleesi se jacta de ser una mujer irresistible. ¿Entonces quieres decir que fui irresistible? No fue mi intención. Es lo que atrae de ti. Tú no intentas serlo. Simplemente lo eres. Pero eso pesa como una maldición. Siempre serás la luz de las tinieblas que dominan mi vida, ¿sabes? ¿Soy o no el mejor hombre que has tenido en tu vida? Sí, Tibar. El mejor. Me echarás de menos, ¿no? Sí, Tibar. Sí. Pero estoy aquí ahora. ¿Por qué no aprovechas? ¿Por qué estás tan triste, Rab? Yo no estoy triste, Tibar. No tengo motivo, ¿o sí? Eso solo tú puedes saberlo. Pero mirándote así... No sé. Parece que ya no quieres pertenecer a este lugar. A mí. ¿Acaso quieres irte, Rab? ¿Quieres irte lejos de mí? ¿Es eso? No. Nunca. Te doy mi palabra, Tibar. Qué bueno. Por tu propio bien. Porque eso no sucederá. Yo no dejaré que eso suceda jamás. Como la misma escena. Como la misma escena. Porque eso no se quedaba. Yfestió. Si. ¡Gracias! Convoqué a esta reunión para transmitirles las órdenes que Dios me dio. Órdenes que deben ser transmitidas a todas las tribus. Así será hecho, Josué. Dios quiere que todos los hombres de Israel sean circuncidados. ¿Circuncidados? Eso mismo, Irú. La circuncisión es una señal de alianza de Dios con Israel desde el tiempo de Abraham. No podemos iniciar nuestra jornada en la tierra prometida sin que esta alianza sea firmada nuevamente. ¿Pero es obligatorio? ¿Todos tendremos que pasar por eso? ¿Tú qué piensas? Es una orden de Dios, Irú. Y para todos los hombres hebreos. Josué, Eleazar, yo, los demás líderes y algunos guerreros ya fuimos circuncidados antes de salir de Egipto. Pero tú y todos los demás que nacieron en el desierto no. Y deben cumplir con alegría la voluntad del Señor. ¿Qué pasa, Irú? ¿Tienes miedo? Qué miedo ni qué nada, Makir. ¿Acaso le tengo miedo a algo? ¿Y cuándo será, Josué? Muy pronto. Pídele a todos los hombres que no estén circuncidados que se preparen. Eleazar y yo buscaremos el lugar más adecuado para esto. Vamos a propagar la noticia entre todas las tribus. Permiso. Josué, será necesario dar tiempo de recuperación a los hombres circuncidados. ¿No es verdad? Tendremos que recuperar nuestras fuerzas. Claro, Akán. Los hombres necesitarán algunos días para recuperarse. ¡Despierta, Cananea! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Ya amaneció? Se acabó el descanso. Hora de poner en práctica nuestro plan. Haré exactamente lo que usted me ordenó. Ahora libéreme, por favor. Si logras engañar a mi marido, como acordamos, te irás del campamento con una buena recompensa en oro. Así que cuidado con lo que vas a hacer. Nada de traición. ¿Por qué iba a traicionarla? Si lo que más me gusta en el mundo es el oro. Tienes que engañar a Kemuel por completo. No puede quedarle ninguna duda. Ay, no se preocupe. Lo mejor que sé hacer es convencer a la gente. Estoy segura de eso. Mi hija casi te creyó que eras una buena persona. Y lo primero que hiciste fue atacarla. Yo solo quería irme. Me estaba defendiendo. Eso ya quedó atrás. Ahora vamos a repasar todo lo que debes decirle a Kemuel. Debo decirle que él estaba vagando por los campos. Que estaba muy mal. Sin agua, sin comida. Con el fuerte sol en la cabeza. Yo lo encontré desmayado. Y lo recogí. Muy bien. Voy a decirle que lo llevé a mi tienda en las planicies de Canán. Y que lo cuidé. Y que él deliraba mucho. Y decía... Mencionaba el nombre de una mujer. Y... 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 Yana. No vayas a olvidar lo más importante. Claro. Que él me llamaba Yana. Descuide. No lo voy a olvidar. Si todo sale bien, tendrás el oro y tu libertad. Si fallas, te entrego a los soldados. Ahora vamos. No puede ser. Eso no es posible, Leia. Kemuel. Antes que nada, habla con esta mujer. ¿Cómo podría saber de ti? Por favor. No sé si es lo correcto. Por lo menos mírala. Si lo que ella dice es verdad, ella me librará de un gran dolor. Aunque la ausencia de Tobias es un dolor que nunca va a pasar. No hables así, Leia. Nosotros vamos a recuperar a nuestro hijo de vuelta. Está bien. Yo hablaré con esa mujer. Pero realmente es él. Qué bueno verlo recuperado, señor. Disculpe, pero yo no la recuerdo, señora. No me sorprende nada que muela en el estado en el que estabas. Usted tenía tanta fiebre que no recordaría ni a su propia madre. Estaba tan débil que deliraba. Se la pasó llamándome. ¿Cómo? No logro recordarlo. Jana. Va Ana. Ay, no logro recordar el nombre. ¿Yana? ¡Yana! Eso es. ¡Yana! Confieso que es un bonito nombre, pero no es mi nombre. Usted solo decía, Ayana, Ayana, toda la noche, Ayana. Ah, pero eso ya pasó. Me alegro mucho por verlo restablecido. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos a vivir una nueva fase en nuestras vidas, hijo. Es evidente que estás muy animado, papá. Pero no vi ese mismo ánimo en muchos jóvenes en la reunión. Es que solo están pensando en la circuncisión como algo doloroso que tendrán que hacer. No están considerando su significado para cada uno de nosotros. Papá, explícame mejor su significado. Yo también quiero verla de la forma en que tú la ves. Hijo, la circuncisión es una señal de la alianza que Dios tiene con nosotros. Piénsalo de este modo. Entre los rebaños de Israel, ¿cómo sabemos qué oveja es de cada quien? Por las marcas que ellas reciben. Así también entre todos los pueblos de esta tierra. La circuncisión es la marca que tenemos de nuestro Dios, que dice que somos propiedad exclusiva suya, y que nadie puede tocarnos porque lo estará tocando a Él. Pero, papá, ¿no sería más fácil que esa señal se hiciera en otro lugar del cuerpo del hombre, donde no fuera tan dolorosa? Dios lo decidió así, porque quería que nosotros realmente tomáramos en serio esta alianza, hijo. Entre más sacrificio, más impactante es. Solo quien realmente toma en serio su relación con Dios, se dispone a pasar por esto. Si alguien no se circuncida, significa que no quiere tener esa alianza con Dios. Dios, eso ya revela también lo que se espera de ese individuo. ¿Sabes, hijo? No basta decir que tenemos fe en Dios. Tenemos que exteriorizar esa fe, mostrarla en obras. De la misma forma, no basta decir que somos el pueblo elegido por Dios si no cumplimos con lo que Él nos ordena. La circuncisión muestra nuestra obediencia para con Él. Hijo, Dios no quiere hacernos sufrir. Quiere hacernos diferentes. Las leyes de Dios no están hechas para privarnos del placer, tampoco para causarnos dolor. Al contrario, ellas nos liberan del sufrimiento y hacen de nosotros personas más fuertes y realmente felices. Las leyes son para formar un pueblo apartado y exclusivo de Dios. Pueblo que nosotros tenemos el privilegio de ser. ¿Circuncisión? Así es, Eloy. La orden de Dios es que todos los hombres de Israel lleven la señal de la alianza entre Él y nuestro pueblo. ¿Qué pasa, yerno? ¿Alguna cosa te aflige? Me siento honrado, suegro, porque finalmente cargaré esa señal también. ¿Pero? ¿Pero debe ser una experiencia un tanto dolorosa? ¡Por Dios! ¡Tú tienes miedo, Eloy! ¿Miedo yo? No. ¿No? ¿Entonces? Miedo no es miedo. Es solo recelo. Claro que eso no impediría que cumpla la voluntad de Dios, pero seguro confieso que estoy un tanto preocupado. No te preocupes, Eloy. El dolor es fuerte, pero pasa pronto. Y todos tendrán algunos días para recuperarse. Sí. El dolor es fuerte. Me siento feliz, ama. Dios ordenó que todos los hombres que nacieron en el desierto sean circuncidados. Finalmente, todos llevarán la señal de la alianza entre Dios e Israel. Y no solo algunos. La tierra prometida está cerca. Es un momento especial para el pueblo hebreo. ¡Qué buena noticia, esposo! ¿Ves? Como Dios cuida de nosotros. Se empeña en que seamos diferentes a todos los demás pueblos. Soy un hombre bendecido, Sama. Tengo una mujer temerosa de Dios. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? Tendremos a nuestro hijo en la tierra prometida. Y él no será un nómada como nosotros. Él tendrá su tierra para plantar y vivirá con su familia en el futuro. Ya me estás dando nietos, mi amor. Tienes razón. Es un momento grandioso. Nosotros aquí, en la tierra prometida, finalmente estamos fundando una nación. La nación de Israel. Un día también tú vas a entrenar. Espero que te vuelvas un gran guerrero como mi hermano. Fuerte, guapo y valiente. Cuidado ahí. Eso. Muy bien. Irú, ven acá. ¿Qué quieres, Salmón? Para empezar, que cambies ese tono para hablar conmigo. No soy el enemigo. Tampoco eres mi amigo. Somos guerreros del mismo pueblo. En el campo de batalla mi vida depende de la tuya y la tuya también de la mía. No tienes que preocuparte por mí. Pero tú sí tienes que preocuparte por mí. Si continúas con esta actitud, me veré obligado a tomar medidas. ¿Y qué vas a hacer, Salmón? Si quisiera, simplemente te daría una lección. Pero yo no soy tu padre. Soy tu comandante. Josué me puso en esta posición. Y si tú no respetas la determinación de nuestro líder, a él le tendrás que responder. No tengo la culpa de que Josué elija mal a sus hombres. Te estás comportando como un niño, Irú. Un guerrero de verdad respeta a sus superiores. Tú no eres nada mío, Salmón. Me vas a respetar de una manera o de otra. Si vuelves a comportarte como ayer, haré que te arresten por indisciplina. Puedo hacerlo ahora mismo si lo prefieres. Está bien, ya entendí. Ahora suéltame. Irú, eres un gran guerrero. Es un honor estar a tu lado en el campo de batalla. Tú tampoco luchas nada mal. Entonces vamos a facilitar las cosas. Ya tenemos bastantes enemigos fuera de nuestro pueblo. Aquí dentro debe haber armonía. Tienes que aprender a respetar y obedecer. Si no, todas tus cualidades como guerreros se perderán por culpa de tus defectos como hombre. Hago lo que puedo. No haces lo que quieres, Irú. Y ese es el problema. ¿Puedo contar con tu disciplina? Me voy a esforzar. Josué no ve un metro más allá de sus narices. Dejarnos pasar por ese periodo. ¿De qué hablas, papá? Piénselo bien, hijo. Después de la circuncisión, la mayoría de los hombres estará en reposo. Solo no descansarán los líderes tribales y algunos pocos, así como yo, que ya vinieron jóvenes de Egipto, ya circuncidados. Fue una orden directa de Dios. Josué no podía decir que no. Pero podría negociar, discutir. ¿Con Dios? ¡Ay, con quien fuera! Eso es lo que hace un líder. Tiene que saber pensar, tener opinión, imponer su visión a todo el mundo. ¿Dónde se ha visto? Por eso, la seguridad del campamento está en primer lugar. Ahora todos vamos a estar totalmente expuestos con nuestros guerreros fuera de combate. Pero, Josué, los líderes y algunos soldados que ya están circuncidados van a cuidar el campamento. ¿Y tú crees que esos pocos guerreros serán capaces de defender todo el campamento? ¿A las doce tribus? ¿Defenderlo de quién, papá? ¡De los cananeos, tonto! ¡De los cananeos! Ah, pero eso solo si ellos se enteran de la circuncisión, ¿no, papá? Vamos, Jibar, vámonos. No podemos tardar más. Ya estamos retrasados para el entrenamiento. Adiós, papá. Le di un poco de maná a Adara. Ella tenía hambre. Hiciste muy bien. No podíamos negarle un plato de comida a quien salvó mi vida. Le estaré eternamente agradecida por lo que hizo. Por eso le prometí una recompensa. Ella no pidió nada, pero creo que la merece. ¿Tú qué piensas? Estás en lo cierto. Aunque sea una cananea, sin su ayuda yo no estaría vivo hoy. Qué extraño que haya confundido tanto a esa mujer con ya... Con Yana. Puedes decirlo, Kemuel. Por favor, Leia. ¿Cómo lo dijo esa mujer? Yo tenía mucha fiebre. Deliraba. Puedes confesar, Kemuel. Tú aún piensas en Yana. Después de todo este tiempo. Tú nunca la olvidaste. Leia, por favor. No te pongas así. Para de llorar. Que quisiera, pero no lo consigo. Después de todos estos años. Tú aún piensas en esa mujer. Eso me parte el corazón. Dios mío. ¿Por qué me estás castigando tanto? Yo no sé si mi hijo está vivo. Ahora veo que mi marido nunca me amó. Leia, ¿qué estás diciendo? Leia, Dios no castiga a nadie. Dios no tiene la culpa de que Tobías actuara por impulso. Yo también me equivoqué al apoyar esa idea del duelo. Además, Leia... Mírame. Yo no pienso en Yana. No menciones el nombre de esa mujer. No soporto oírte diciendo el nombre de esa mujer. Yo hice todo lo que pude para que tú me amaras. Para que nuestra familia fuera feliz. Pero ya te lo dije. Tú aún amas a Yana. Tú nunca la olvidaste. Leia, eso quedó en el pasado. Murió para mí. Sé que me equivoqué. Sé que mi pecado no dejará de existir solo porque el tiempo pasó. Pero yo me arrepentí. Y tú lo sabes. Yo he hecho y haré todo para redimirme ante ti y ante nuestra familia. ¿Entonces tú me quieres a mí? Claro. Yo te amo. Lo que más quiero es ser un buen marido para ti y hacerte feliz. ¡Ay, qué muero! ¿Me perdonas? Por favor. Por favor. Siempre. Salmón. Traje más espadas de entrenamiento. Llegaron justo a tiempo. Permíteme, voy a revisar que todas estén sin afilar. Ya revisé una por una como de costumbre. Puedes confiar en mí. No me cuesta cerciorarme de que no haya ninguna espada afilada entre ellas. Mi deber es asegurar que nadie resulte herido en este entrenamiento. ¿Alguien puede lastimarse en el entrenamiento? No, tonto. ¿No sabes que esas espadas son diferentes? Esas no tienen filo, no cortan. Están hechas especialmente para entrenar. Por eso Salmón las está revisando, para que no haya ninguna espada afilada sin querer. No, 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 no. Ay, lo siento. Siento que el hechizo dio resultado. Mi misma piel me desea. Damas. ¿Qué están esperando? Vistan a su reina con la ropa más bella y provocativa. Corran. Ya. Ya. ¿Qué pasa contigo, Tupac? Acabo de vestirme y siento que me desvistes con la mirada. Disculpe, señora de las serpientes, es que... Cállate. Y dime qué opinas. ¿El hechizo funcionó? Sí, funcionó, majestad. Puedo asegurarle... ...que hasta yo, un eunuco... ...me estoy consumiendo por dentro por su... ...belleza exultante. No puedes estar hablando en serio. Dime qué es lo que sientes, Tupac. Por favor, discúlpeme, Alteza. Tengo un deseo terrible de ser un hombre como los otros. De volver a ser completo. Ay... Pobrecito. Qué pena que tú no cuentes. Necesito tener la absoluta certeza de que Merodac finalmente hizo algo bien... ...con un hechizo. Debo probarlo con hombres de verdad. No te pongas así. Si no eres un hombre completo, al menos actúa como uno y obedece a tu reina. Traía a los soldados del corredor. Quiero tener la absoluta certeza de que ningún hombre podrá resistirse a mí. Ve, Tupac. Date prisa. Sí, mi reyita. Sí. Tío Kemuel. Hola, Aruna. ¿Está todo bien? ¿Por qué estás solo? No es nada. Ya va a pasar. Pareces tan abatido. Tío, ¿estás pensando en Tobías y Uzi o...? ¿Tuviste otra discusión con tía Leia? Ay, tío. No me gusta verte así. ¿Sabes, Aruna? Mantener un matrimonio y cuidar de una familia no es nada fácil. Yo sé que no. Pero tú lo haces muy bien. No es cierto, Aruna. Es una gran responsabilidad. Yo te he fallado varias veces en muchas cosas. Y no puedo darme ese lujo. No digas eso. Tú nos amas y nos cuidas a todos con tanta dedicación. Incluso a mí, como si fueras mi propio padre. Aruna, la vida está hecha de decisiones. Y cada decisión que tomo afecta las vidas de todos ustedes. He tomado muchas decisiones equivocadas en esta vida. Y mi familia ha tenido que pagar muy caro por eso hasta hoy. No veo cómo volver atrás. No veo cómo voy a redimirme. Tío, no sé qué te dijo tía Leia. Pero no tienes por qué desanimarte de esa manera. Ella es una persona muy difícil de manejar. Y a veces en sus momentos de enojo termina diciendo cosas que pueden lastimar mucho. Pero nosotros no podemos dejar que esas palabras nos afecten. ¿Y sabes qué? Yo me enorgullezco mucho de ti. Y de todo lo que has hecho y haces por nosotros. ¿Puedo hacerlos pasar, señora de las serpientes? ¿Puedes, Tupac? No puedo esperar para saber si el hechizo realmente funcionó. Entren, soldados. Su reina quiere verlos. ¿Qué falta de educación? ¿No van a decirle nada agradable a su reina? ¿Se quedarán así tan callados? Sabias palabras, soldados. Sácalos de aquí, Tupac. Finalmente, el inútil de Merodaki es un hechizo que funciona. Vengan, soldados. Deja a este par de idiotas ahí, Tupac. Quiero ver si Sandor se resiste ahora. ¿Vamos? Ven. Pero no te asustes con mis lamentos, Aruna. Nada es más gratificante que una unión sólida. Tener a alguien con quien compartir la vida es una de las mayores bendiciones que un hombre puede tener. Y Josué y tú tendrán un matrimonio mucho más tranquilo que el mío. ¿Por qué piensas eso, tío? Porque ustedes no solo se aman, sino también tienen la misma fe. ¿Sabes, Aruna? No basta con solo amar. Es la fe lo que sostiene cualquier matrimonio. Y Josué y tú serán muy felices juntos. Emuna. Ay, tío. Estoy segura de que seré muy feliz con Josué. No puedo esperar para ver la linda familia que vamos a construir. Solo hay una cosa que haría que mi felicidad fuera más completa. ¿Qué, Aruna? Me gustaría mucho conocer a mi verdadera madre. Quisiera que estuviera conmigo el día de mi boda. Pero eso no va a suceder, ¿no? ¡Maldita! ¡Maldita! Como odio a esa hipócrita. Toda feliz pensando en su boda con Josué. Conmigo, Josué. ¡Ay, la odio! Esto no puede quedarse así. Esto no puede quedarse así. ¡Yo voy a acabar con su alegría! Pero hay algo que también me gustaría mucho y que tal vez no sea un sueño tan común. Saber quiénes son mis padres verdaderos. Quienes fueron. Conocer a mi madre. Deseo tanto saber de dónde vengo. ¿Por qué tuvo que dejarme aquí? Me gustaría mucho conocer a mi verdadera madre. Quisiera que estuviera conmigo el día de mi boda. Pero... Eso no va a suceder, ¿no? Pero claro. Porque no pensé en eso antes. ¡Ay, qué lindas joyas! Te dije que serías bien recompensada, ¿no fue así? Hiciste bien tu papel. Ahora vete de mi vista y no vuelvas a aparecer por aquí. Puede quedarse tranquila, señora. Nunca más volveré aquí. Tiene mi palabra. ¡Quieta! No te vas a ir de aquí. ¿Por qué? ¿Me van a retener de nuevo? Oigan, yo hice todo lo que me pidieron. ¿Qué pasa, Samara? ¿Por qué Adara no puede marcharse? Porque ella aún tiene una tarea por hacer. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Ella hizo todo lo que tenía que hacer. Lo más importante aún no lo ha hecho. Nuestra amiga cananea puede hacer algo más valioso que todo el oro de esta tierra. Ella puede separar para siempre a Aruna de Josué. Es impresionante, majestad. Todos los hombres están a sus pies. Pero solo uno de ellos merece subir a mi cama, Tupac. Solo uno de ellos. Pero ¿qué pasa con estos músicos? ¿Qué pasa? ¿Quieren que me quede dormido aquí en el trono? ¿Es eso? Estoy casi seguro de que su majestad despertará de este tedio. ¿Qué fue lo que dijiste, Merodal? Solo mire, señor de todos los tronos. Perdés. Música Ey, Snowlaughing y Marcos. Me quiste a nadie, contra Ravios y Marcos. Música Palacios Su majestad, ¿se está sintiendo bien? ¿Qué clase de hombre eres tú, Tibar? Que eres indiferente ante la belleza de mi esposa. ¿Qué corre por tus venas, sangre o hielo? De hecho, la señora de las serpientes está aún más bella que de costumbre. ¿Cómo está, comandante? Mucho mejor ahora, reina de la luz y del sol. De la oscuridad, querido. De la oscuridad. Con postura, Tibar. Más con postura. El hechizo funcionó, mi reina. Todos los hombres suspiran por un soplo de su pasión. Incluso yo. Tú. Hiciste un buen trabajo, Merodak. ¿Qué estamos haciendo aquí con estos imbéciles? Te llevaré ahora mismo a nuestros aposentos. Y a quien se atreva a interrumpirnos, lo enviaré directo a la mazmorra. Más tarde, mi soberano. La vida de un rey exige sacrificios y obligaciones ante sus súbditos. Hablando de eso, Tibar. Sí, reina del amor y la pasión. Ah, cálmate, Tibar. ¿Dónde está tu hijo? Como súbdito debería estar aquí, de rodillas a disposición de su reina. No, no, olvídate de Sandor ahora. Deja que se divierta con sus luchadores. Vamos a nuestro cuarto ahora mismo. Lo buscaré inmediatamente. Será inútil, general. Sandor salió muy temprano del palacio y no ha regresado. Tranquilízate, Marek. ¿Dónde te metiste, estúpido soldado? ¿Dónde? ¿Perdiste el juicio, Samara? ¿Cómo esta mujer podría hacer una cosa así? ¿Ella qué poder tiene para separar a Aruna de Josué? ¿De dónde sacaste eso? Oh, oh. Yo hice mi parte en el trato. Por favor, déjenme ir. No quiero meterme en problemas. Adara, puedes quedarte tranquila que nada malo te va a suceder. Y mamá, cuando te cuente mi idea, lo vas a entender. Entonces puedes comenzar a hablar. ¿Qué pretendes con esta mujer? ¿Ella cómo podría separar a Josué de Aruna? Digamos que hacerme pasar por amiga de la hipócrita fue muy útil. Descubrí que uno de los mayores sueños de esa abandonada harapienta es conocer a su verdadera madre. ¿Te imaginas si ese sueño se realiza? Solo que no con su madre verdadera, sino con una madre falsa cananea. Eso volvería a Aruna. Cananea también. Y ella ya no podrá casarse con Josué. Se volvería nuestra enemiga y no sería de nuestro pueblo. Aquí está la madre cananea de Aruna. La salida que buscábamos para librarnos de la cara de lechuza. ¿Qué pasa? ¿No, no te gusta mi idea? Hija mía. ¡Qué orgullo! ¡Qué idea tan brillante! Vamos, queridas. Las quiero a ustedes y a este lugar brillando. Amigo, venga a tomarse una copa de vino cortesía de la casa. Liora, dos copas de vino, del mejor vino que tengas. Ahora mismo, Farduk. Voy a servirle un excelente vino. ¿Y solo quiere vino? ¿O también algo para acompañarlo? No, gracias. La carne está tan tierna, ni te lo imaginas. No quiero nada. Liora, arregla los cuartos. Y entonces, Farduk, ¿qué tienes que decirme? Primero, un buen trago. Excelente vino. No sé ni por qué estamos brindando. Si no tenemos nada que celebrar. ¿Raab no aceptó mi propuesta? Ella dijo que solo atiende a clientes aquí. No importa el oro que le ofrezcan. Debí haber esperado esto. Farduk, tú conoces a Raab hace mucho tiempo, ¿no? Mucho. Pero aún así, ella siempre me sorprende. ¿Qué es lo que quieres saber de ella? ¿Cómo se volvió...? ¿Por qué ella terminó en este... mundo, en esta vida? Imagínese. Una pobre, joven, linda, de Jericó. ¿Qué futuro podría tener? Casarse con un marido... rudo, ebrio, infiel. Vivir pasando hambre. O tener varios hijos y... En fin. Entonces ellas prefieren entrar a este... mundo de ilusión. ¿Ilusión? No quiero faltarte al respeto. Pero esto parece un pedazo de realidad inmunda y sórdida. Tal vez esa sea una definición... correcta. Para lo que para muchos es un sueño. Ilusión. Usted me parece un joven... fino. Por su ropa. Por sus modales. Y parece que tiene algún interés... en Raab. ¿No? No, no, no me responda. Tiene que colocarse... en el lugar de una mujer. Y verá que todo comienza a tener sentido. Incluso así. Aunque parezca un sueño. Un día estas mujeres van a despertar. Y cuando eso suceda... Va a ser muy triste. Pero se trata... de aprovechar el sueño mientras dure. Claro. ¿Qué se le va a hacer? Yo me retiro. Si esto... le interesa... yo lamento mucho que no haya conseguido... aquello que quería. Yo también, Farduk. Pero no me he dado por vencido. Cuento con eso. No quiero que nadie vuelva con las manos vacías. ¿Me oyeron? Pongan cara de hambre. La peor cara de hambre que logren hacer. Esmérense en la voz... y con las lágrimas saliendo del ojo... cuando estén pidiendo. Y nadie aceptará un no como respuesta. Ustedes tres... vayan a los alrededores del palacio. Buda, Moku y Simba... irán a la plaza del mercado. Y el resto... puede repartirse por la ciudad. Tú, Nova... quédate escondido aquí. Todo el mundo recuerda tu horrible cara. Sí, señor Calú. ¿Alguna orden, gran líder? ¿Te estás burlando de mí, Nova? Nunca. ¿Del increíble Calú? ¿Que sabe fingir que es un líder? Alguien tiene que asumir el liderazgo... hasta que hagamos la prueba... para decidir quién es el nuevo jefe. No veo la hora. ¿Tienes algún problema conmigo? Yo, ninguno. Mira, jefe lagarto, solo quisiera saber una cosa. Pregunta y yo te respondo. ¿Mandaste a todo el mundo para allá? ¿Y para acá? ¿Para no sé dónde? ¿Y su majestad deslumbrante? ¿A dónde irá? ¿Yo? Sí, Calú. ¿A dónde vas tan arreglado? Hasta te lavaste la cara para quitarte las lagañas. No viste nada. Creo que sí, Calú. ¿Y entonces, a dónde vas? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No tengo que rendirte cuentas. Porque eres el jefe. Por ahora lo soy. Ahora me iré y tú te quedas. Yo me quedo y tú te vas. Sí. Yo no me quedo, Calú. Voy a descubrirte. No vayas. Es peligroso. Quien corre peligro es Calú si va a donde estoy pensando. Voy por ti, jefe mentiroso. ¿Y por qué estás afilando tu espada? Si necesitas afilarla, dáselas tú. Esta espada no es mía. La robé del entrenamiento. Peor todavía. Afilando la espada de alguien más. Espera a que los demás se enteren de esto. Shh. Nadie lo puede saber. Esta es una de las espadas de entrenamiento. Setúr las hizo sin ningún filo, para que nadie se lastime. Pero yo tomé una y la estoy preparando. Será la espada más afilada de nuestro ejército. Y después la voy a colocar de vuelta entre las otras. Así alguien se puede lastimar. Sí, pues esa es la idea. Y adivina quién va a ser el responsable. ¿Salmón? Aquel idiota será el culpable de que alguno de los soldados resulte malherido. Y si hay justicia en esta vida, eso no quedará así. Él tendrá que pagar. Eso no me lo pierdo por nada. Quiero ir contigo al entrenamiento. Quiero ver el angreído de Salmón cuando alguien salga herido. Esperen. Soy hebreo, pero vengo en misión de paz. Mira esto. Es el anillo de tu comandante Tibar. Él me lo dio. Ahora, por favor, avísale que estoy aquí. Debo hablarle urgentemente. ¿Entonces no vale tenía miedo a su propia sombra? A eso no fue lo que dije. Él solo no quería que esa cosa oscura anduviera detrás de él a donde quiera que iba. Ay, cuando le conté que yo también tenía una sombra, él gritó para que su padre buscara la forma de quitarnos esas cosas. Pero qué bobo era. Nova siempre fue muy listo para su edad. ¿Qué pasa, Calú? ¿Te pusiste triste de repente? Es que nunca tuve una madre que me explicara así las cosas. Como usted, a Nova. ¿Qué dices, Calú? Pero ahora la tienes. ¿Eh? ¿Ahora la tienes? ¿Quieres saber por qué tenemos cosquillas? Es la manera en que el cuerpo nos dice que quiere divertirse un poco. ¿Qué pasa, doña Mila? ¿Por qué paró? No sé quién puede hacer a esta hora. Espero que no se ahorrías, pero nunca se sabe. Y no quiero ver al padre de Nova enojado. Será mejor que te escondas. Ven. Ven. Escóndete aquí. Ahí abajo. Ahí abajo. Y no salgas de ahí hasta que yo te lo diga. ¿Me oíste? Ya voy. ¡No va! ¿Dónde está? ¿Dónde está Calú, mamá? Calma, hijo. Déjame abrazarte. No me abraces hasta que me digas dónde está escondido ese mentiroso. ¿No vas a hablar? Lagartito, registra todo el lugar. No es para reír, mamá. Lagartito, registra todo. No regrese sin el farsante de Calú. No. Gracias. 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 Espero que tengas alguna información de valor. Ya no puedo perder tiempo con tus tonterías. No es solo una excelente información, sino una que merece una recompensa a la altura. Es decir, muchas monedas de oro. No vayas con tanta sed al pozo. Quien decide cuánto vale la información soy yo. Esta vez estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, comandante. Ya que le voy a dar una oportunidad única para matar a Josué.